que paso? a partir a ver el anda de todo ahi mira si es que yo vi cuando se le enseñó el que? no yo no yo no agarro yo no se si no agarro sereno 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 si uno de los dos ya conoce la ladrera ya conoce la ladrera ya conoce la ladrera mira de rapidito vayan porque ya te voy porque ya te voy vayan que no la comediste pues a mi que no la comediste la agarro aqui esta no es la mia quiero ver y yo vi que todo me fue a sacar wow que rollo yo quiero ver gran monton de documentos jajajajaj hasta enseñale la licencia enseñale la licencia gran pepe tu de aqui ande un dolar ande aqui sacar las dos licencias yo no ando fija que toda la gente le manda igual que el sabe para todos aquellos que piensan que los hombres andan sin licencia motocicleta hay como 5 dias las van a sacar jajajajaja ya tenemos yo no estoy diciendo otra cosa que no tienen ni la de carro como que fuera inferior no ya tenemos la de carro la de moto y la de manejar mujeres mira si vos eso de controlar mujeres la prueba el practico cuando estan en semáforo no es que es lo que hay que ver porque yo si las mujeres para manejar hombres el psicologico si les cuesta el psicologico para las mujeres es difícil yo si aplazara el practico ajaja pasalo otra vez yo el psicologico solo aplazándolo yo el psicologico aplazara porque ahí te preguntan en el psicologico para las mujeres para la licencia de mujeres Si vos vas con tu esposa y pasa otra a la parte tuya, la volteas a ver, o si haces el disimulado como que no lo has visto, o te la lanzas, allí es donde la plaza uno, usted me haya que decir. Porque si vos decís que no la volteas a ver, te vas a poner mentira. No creen. La otra pregunta fuera, si fueras con tu esposa y encuentras a tu amante, y las dos encuentran y te encaran, uno, que harías, tomarías cartas en el asunto, dos, saldrías corriendo, tres, te quedarías en el lugar y aguantaras una buena cachetada de ella, cuatro, ni una de las anteriores es correcta. Ni una de las anteriores es correcta, porque no vas a llevar a la mujer a tu amante. No ves que todo llena, va. Si te quejas que todo es cualquier cosa. Pero tú te quedas así, mira. ¿Quieres guineo? ¿Qué harías? ¿Quieres guineo? Yo salgo y les digo, amoníate con toda mi amiga. Ahí está. ¿Ah? Así como te descarado vos, ¿sí? Así le hace. Así es. ¿Vos qué crees que no me ha dado cuenta yo? El hombre que pone dos sacos de maíz en el ojo. ¿Vas a quebrarle hoy? ¿Vas a quebrarle hoy? Es la leña la que él lleva. No, está metido en una guarna barbara. Pues sí, no es lo que no. ¿Se parece a vos, patinto? ¿Ah? ¿Se parece a vos? Sí, es que él es familiar de ellos. No, pero digo en lo fuerte, pues. Sí, en lo así, en lo así. Es más fuerte este. De la aliento. No, este sí es fuerte. No, este... Con los cabros lo comparan con... ¿Con quién? Cabros. ¿Con quién? Este, pues, muy fuerte. Si aplazaron la licencia, pues. No, con los cabros lo comparan. Sí. Aplazaron la licencia. Aplazaron la licencia, dice. ¿Cuál licencia? La de mujer. La de mujer. Yo voy a la licencia de Reserva. ¿Y ustedes, Pati, tienen la de manejar hombres? Mmm... Ya, yo qué así, la pesada, tío. Un poquito lo tiene. Jajaja. La pesada tiene. La pesada tiene. La pesada tiene por la vida, hermano. Jajaja. Y yo todavía conservo aquí, ve. ¿Qué es eso? Ah, de veras. Un pedazo te dan ya, bro. ¿Y en un pedazo te dan allá, pues? Sí, no lo parto, bro. Te lo parten y te dan un pedazo. Yo en la casa lo tengo. ¿Qué es para qué hacen eso, bro? Para que ya no lo vuelvas a dar y no entre otros. Pero solo se lo marcaran a uno mejor con algún sello. Hablando de partir ahí, va. Disculpen, no sé si es mala palabra o qué es lo que toman los mexicanos. Pero a mí me dio risa aquel día que estaba viendo esa expresión. Ajá. Que dice, se parto tu madre, dice. Ah. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Ah, no. Ahí es golpear a alguien, creo yo. Ajá. No, pero creo que todavía anda el número de este taxista. Acá es mala palabra. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Depende en el sentido que le digas. Aquí más la palabra diferente, hermano. Aquí es otra cosa. Te doy. Madre, madre. Pero cuando vos lo decís aquí en un sentido, depende en qué sentido lo digas. Sí, sí, sí. Sí, sí se fue. No, si aquí aquí no se ocupa eso, no es el nuevo cabrón. Ajá. Ajá. Oye, ¿qué pasó? 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 Es normal. Es normal. Es normal. Eso aquí es de común. No. En Guatemala tienen la mala expresión. Allá no te tienen que andar hablando para defenderte. Oye, ahí te hacen. Y eso te quiere decir lo mismo que dijo este. Ajá. Ajá. Solo dejó la que es en la niña. Y ya estuvo. Con eso ya te maltrataron. Sí, bien. Parate. No, con la mano. Ajá, fuerte el mundo. Sí. Caminemos. Vamos, somos. Démosle pues. Nosotros podemos decir algunas malas expresiones. No, es que en otro país tal vez lo tomen. Algo una palabra y que en otro país puede hacer ninguna manera. Ajá, sí, sí. Pero como estamos en países diferentes y aquí hablamos de otra forma. Nosotros somos salvadoreños también, que estamos en países diferentes. Ajá. Sí. Y a veces estamos salvadoreños. Ajá, somos salvadoreños. Ajá, somos salvadoreños. Miren. Nosotros de la leña vamos. Y ya nos están ganando la leña. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Por ahí en un lomo. No, no, no. En un lomo. Ni modo que entré. Los leña no nos están ganando. Démosle. No, la leña ahí está. Ahí está. Toda persona tiene derecho a buscar leña, buscar en la Constitución Política. Ahí está. El artículo número 16 de la Constitución Política Nacional de El Salvador dice que toda persona tiene derecho a buscar leña donde se le dé la gana. Ajá. Está en la ley ya escrito. Siempre y cuando no sean palos verdes. Ajá. 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 Trajeron otra memoria, pú. Oye, Carlos, pú. Solo la mía. Este palo malcriado me decía, sí, escorte, me dice. ¿Qué escorte para hacer y es malcriado? Ya te ayudo, pú. Ey, pú, pero no vayamos a llevar leña verde porque estos son los dos palitos muy congelados. No, 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 no. Porque le dicen que es el seca. ¿Qué es este palo? ¿No trajeron otra memoria? A mí todavía está mojada porque ese palo yo... ¡Oye, tu tumba! ¿Qué? Siendo que yo he estudiado palología. ¿De qué tipo de palo es ese? No he estudiado palo. ¡Nunca! ¡Foco! ¡Foco! ¿No trajeron otra memoria? ¿No? Ya poquita memoria andamos. ¿Y la del teléfono no pide ningún? Por eso, eso, la poquita memoria que no. ¿De qué? ¿O anda memoria el celular? De madera, pú. No sé. No sé. Ah, ya, nos vamos a rebuscar entonces. No, es la tick ticker. Tiene que decir. Yo sé. No, usted baja de chonchon con chonchon. No es almiguilla. No, 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 ya ves. El hombre es él. No lo es este, hombre. No lo es este, hombre. Miren, no le estoy diciendo por qué. No le estoy diciendo por qué. Estoy haciendo este palo de un pojo. Usted es de otro palo. Usted está tratado. Ah, ya está volado. La anomia es de zarzo. El nombre científico como es? Si pones Sarso ahí no le aparece la excusa que ocupa para usar el teléfono Quitárselo Ok Google ¿Decime si esta Sarso? ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo se llama el palo de Sarso? Este palo esta peligroso cámara, mire Búcalo vos Ok Google No me hace caso Ok Google Sin internet no hace caso ¿Qué es Sarso? Claro El marido de la Sarso te va a decir Ahí les esta agarrando todo lo que están hablando ahorita No, porque aquí es chichambrado todo Si, todo aquí, va, cállense Ok Google Ok Google Ok Google ¿Qué es Sarso? Según Wikipedia, el Sarso es un material de construcción ligero hecho tejiendo ramas delgadas o listones verticales entre estacas para formar una red tejida No 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 Es como una red Ah árbol de Sarso No Ahí esta El árbol de Sarso es un Sarso Este es un Sarso pero pues es un árbol de zarzo eso es zarzo es una artesanía es un material de construcción lo que pasa es que aquí le ponen nombres a tiempos antiguos los señores de antes le ponen nombres a los palos porque por lo menos al palo le han puesto un zarzo porque el palo cuando está pequeño así delgado que echa espinas entonces puede llamar zarzo no hijo de don roberto si Rupert tiene unos nombres medio raros para acá y este palo como se llama Rupertinski y este otro Chueck este que se parece a la hoja de aguacate guacatobelo no tenga sencillo este es medicinal no llega porque nosotros hemos aprendido mucho don roberto regresamos al próximo video